A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. 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 De los cielos desciende tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde. Oh Divina Misericordia. Son las tres de la tarde. Oh Divina Misericordia. Oh Jesús, yo te amo. Te contempla en la cruz. De tu corazón brota tu infinita compasión. Dulce amor de mi vida. Misericordia. En ti está la victoria. En casa también nos acompaña, por favor. Que líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos el credo. Creo en Dios Padre. ¿Usted? Todo poderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció al poder de Ponzo Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Con quién tenemos el inmenso honor? Con Lucrecia, padre. Lucrecia, ¿quién, mi niña? De Pueblo Nuevo. Lucrecia, ¿su apellido, por favor? Huytrago. Huytrago. Lucrecia, crea con firme convicción, el Señor escucha vuestra intención. ¿Bien? ¿Preparada para cantar la acolatoria? Vamos a ver. No se preocupe, mi reina. Si no registras, tal para el tono que te vea, un tono sencillo, re mayor. Padre. Porque yo sé que lo vas a hacer de corazón. No soy padre, ¿no? Soy padre de familia y abuelo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Empiezo yo y usted me responde, por favor, Lucrecia. Por su dolorosa pasión. Usted es el recordio de nosotros y del mundo entero. Muy bien. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. los dejen solos, cornillas de la divina misericordia, tiempo de adviento, pidamos al Señor en todas las intenciones que estén en nuestros labios, no nuestros labios, sino en nuestro corazón, creamos que el Señor nos va a ayudar en cualquiera sea la situación que podamos tener en nuestros hogares. Buenas tardes, con quien tenemos el inmenso honor de interactuar, por favor. Con la señora Hortensia Tarazona. Hortensia Tarazona, ¿de qué parte, mi reina? De Santa de Uribe. Acá en Secretaría, ¿no? Sí, señor. Muy bien, créalo, hermanita Hortensia, nuestro Señor escucha su intención, a medida que vayas, dejes granando, o vayas contando las pepitas o cuentas, vayas pensando en su problema, en la situación, cualquier situación que tengamos, tanto usted como en nuestra casa, créalo, que el Señor nos escucha. ¿Preparada para la ejaculatoria Hortensia? Sí, señor. Muy bien. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, nuestro cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Usted, por favor, por su... dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Decimos amén. Hermana Hortensia, muchísimas gracias. Bendiciones para usted y para su entorno. Manténgase, por favor, en sintonía. Igualmente, igualmente. Gracias. ¿Con quién tenemos el menso honor de interactuar, por favor? Muy buenas tardes. Le habla Daniel Duque de Palmira, Guasimo. Daniel Duque. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Daniel Duque de Palmira, ¿no? ¿Así es? Muy bien. A medida que vayamos desgranando las cuentas y a medida que usted vaya cantando, no importa que no registre su voz, ¿verdad? Va colocando, dirigiendo su problema, su situación ante nuestro Señor Jesucristo, vivo y presente en el santísimo sacramento del altar, pero que a las tres de la tarde, Él nos pide que recordemos la pasión, como se lo dijo a Santa Elena Kowalsk. Tres de la tarde. ¿Preparado para la ejaculatoria, hermanito Daniel? Muy bien. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Muy bien. Por su dolorosa pasión, ¿usted? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dice conmigo, por favor, amén. Hermano Daniel, muchísimas gracias. Bendiciones para usted y para su entorno. Muchas bendiciones. Amén, gracias mi hermano. 3, 4, 3, 16, 6, 2. No nos dejen solos. Coronilla de la Divina Misericordia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor de compartir, de interactuar en este cuarto misterio de la coronilla? Aide Medina, desde San Juan de Colón. Aide Medina. Muy bien. ¿Preparada, mi reinita, para acá? Sí. Sí. Muy bien, Colón. ¿Crea usted, me lo dice si es cierto o no, ¿crea usted que con firme convicción el Señor va a escuchar vuestra oración a través de este canto de la coronilla? ¿Lo cree usted? Sí, señor. Muy bien, mi reina. Preparado entonces para la ejaculatoria. Padre eterno, ¿la sabes? Yo te ofrezco... Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Muy bien. Ahora usted... Por su dolorosa pasión... Me espera un momentico, por favor, para marcarte, para acompañarte con la guitarra. ¿Bien? Muy bien, mi niña. Usted, por favor. Por su... Por su dolorosa pasión... Muy bien. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su... Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... Por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Acompáñame y dice... Amén. Gracias mi hermanita Ide... Bendiciones para usted. Gracias. Igualmente. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Amén. Igualmente mi niña. En este tiempo de albiento. 343-16-62 No nos dejen solos. Compartan con nosotros el quinto misterio de la coronilla de la Divina Misericordia. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor de interactuar, por favor? Mirella de Flores. Mirella de Flores. ¿De qué parte nos llama, hermanita? De la Huacara. De Flores. Muy bien. Crea que el Señor va a escuchar sus intenciones. ¿Lo cree? A través del canto. Recuerda que quien canta, pues, ora dos veces, ¿no? Y ustedes lo hacen muy bien. ¿Preparada? Mirella. Muy bien, mi niña. Si la sabe, la dejo para que usted la interprete. Si no, pues, te ayudo bien. Padre eterno, yo te ofreco. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Muy bien. Inicio yo. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Hermana Pereira, muchísimas gracias. Bendiciones para usted. Gracias, mi niña. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Después de los siguientes temas, quienes están llamando, por favor, al 343-1662. Si usted sabe la oración final, la hace, por favor, después de las interpretaciones. Bien. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una crón. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. El médico que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón, que quería que lo ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca del amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, Jesús. El Señor siempre está esperando por nosotros. El Señor en estos tiempos difíciles está esperando por ti y por mí, mi hermana, mi hermano. En este tiempo de Adviento pidamos al Señor que nos llene, que llene nuestros corazones de mucha bondad. En estos tiempos difíciles apartémonos de lo material, eso no lleva a nada. Por supuesto, debemos pedir al Señor lo necesario. Como dice un eslogan en un cementerio, en un campo santo, aquí queda todo, nada nos llevamos. Por eso, en este tiempo de Adviento te pedimos, oh, mi Señor, que nazcas en nuestros corazones para que cambies nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ayudarnos los unos con los otros. Miren ustedes, y eso va conmigo también. También estamos en un periodo de prueba. Por eso pidamos al Señor que no nos apeguemos a las cosas materiales y que ayudemos a aquellos que están necesitados. El Señor siempre tendrá misericordia de nosotros porque somos pecadores. Por eso Él está tan cerca de ti, tan cerca de mí y no le presto atención. Por eso en este tiempo de Adviento, mi Jesús, mi Señor, llena mi corazón de bondad, llena mi corazón de caridad para ayudar a los demás. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos lo han sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Escuchen la siguiente estrofa, y es una gran realidad lo que dice esta estrofa. Dice así. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Señor, tan cerca de mí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Señor, tan cerca de mí, tan cerca de ti, Jesús está en tu corazón. Está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mientras tanto, 343-1662, no dejen solo. Si sabe usted la oración final de la Divina Misericordia, puede llamar. Mientras tanto, en estos tiempos complicados, difíciles que todos estamos padeciendo, no dejen modificar la atención en la Santísima Virgen María. No dejen de rezar el Santo Rosario, agarrar la camándula. ¡Hombre! Sí, contigo, mi hermano. Ya no es tiempo de que las mujeres, ya eso pasó de moda, de que son las mujeres las que tienen que rezar. Hombre, usted, y va conmigo también, somos muy pecadores. Necesitamos que nuestra Madre Santísima nos ayude a tomar conciencia, a dejar ese vicio del pecado. ¡Atrás! Y en este tiempo de Adviento, que empieza hoy, primero de diciembre, pidámosle a nuestra Madre Santísima para que nos ayude a cambiar desde el fondo de nuestro corazón. Por esos vicios que dañan nuestra salud, por la droga que dañan nuestros jóvenes. Con confianza, agarremos el Santo Rosario. Ya no es época, ya no es de que solo a las mujeres les corresponde rezar. Nosotros, hombres, tenemos esa obligación de compartir, de ayudar en nuestros hogares con la oración. Aparte, los oficios que tenemos que apoyar también, ¿no? Y en este tiempo de Adviento, aportemos un granito para que el niño Jesús de verdad nazca en nuestro corazón. Y dejemos atrás ese hombre viejo, esas, como se dice, esas trapos, esas, ¿verdad? Esos trapitos y revistámonos con el hombre nuevo. El hombre que Cristo necesita para estos tiempos difíciles. Y acerquémonos más a nuestra iglesia, más al sacramento de la confesión en este tiempo de Adviento. Nuestros sacerdotes están esperando por nosotros. Por supuesto, estamos en tiempo de pandemia, pero cuando haya la oportunidad, acerquémonos al sacramento de la confesión. Y confiamos en nuestra Madre Santísima en que ella siempre nos ayuda en los tiempos difíciles. Por eso, Madre Santísima, tres de la tarde, hora de la cornilla de la Divina Misericordia, ella no nos desampara. Ella escucha nuestras oraciones y usted, mujer, hombre que se encuentra privado de libertad, no deje de agarrar la camándula antes de pedirle a nuestra Madre Santísima. Porque muchas veces, disculpe el término, a veces estamos más privados de libertad quienes estamos afuera en el albedrío, respirando el aire, disfrutando, verán los escenarios externos que ustedes, mis hermanas y hermanos que se encuentran privados de libertad. A veces estamos más presos, ¿verdad? En el sentido figurado del pecado que ustedes, hombres que están sufriendo allá en esos recintos. Para ustedes, no dejen de confiar, de pedirle a nuestra Madre Santísima y para ustedes, uniendo este canto a la plegaria que nuestra Madre escucha siempre de nosotros, porque ella solo ella y solo a través de ella nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a nosotros. ¿Con quién tenemos el inmenso honor de interactuar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe la oración final, por favor? Sí. ¿Con quién tenemos el honor, por favor? Elvira Vázquez. ¿Elvira Vázquez? ¿De qué parte nos llama, hermenita Elvira? Tema este señor de Rosario del Valle. Ay, del Valle, qué bien. El Valle, frito, nos agarró el tachín de frío. Así está la norte de Santander, donde mi familia, por allá, también está el clima benévolo, un clima de, bueno, como en Michelin, esta mañana 15 grados de temperatura. Bien, mi reinita, por favor, la oración final. Oración final. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es igual que tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, que contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Amén. Hermosísima oración. Gracias, hermanita Elvira. De nada, a la orden. Bendiciones para usted. Amén. Prepararnos, prepararnos bien en este tiempo del viento, ¿verdad? Sí, Señor. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias. Amén. Ya para finalizar, decía el canto ofrecido a nuestra Madre Santísima por aquellos quienes están sufriendo privados de libertad. dolor de los cuerpos que sufren enfermos el hambre el hambre de los que no tienen que no tienen pan silencio de aquellos que callan por miedo la farsa de los que no tienen la farsa del triste que está en soledad dolorosa de pie junto a la cruz tú conoce. Tú conoces nuestras penas tú conoces nuestras penas pena de un pueblo que sufre tú conoces nuestras penas pena de un pueblo que sufre el llanto de aquellos que suman fracaso la cruz del soldado la cruz del soldado que mata el amor pobreza de muchos sin libros en las manos derecho del hombre trocados en flor dolorosa de pie junto a la cruz tú conoces nuestras penas pena de un pueblo que sufre tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre en casa pedimos a nuestra Madre Santísima que nos dé la fortaleza nos ayude siempre no olvidemos en este tiempo de adviento pedirle al Señor que derrame misericordia sobre nosotros y siempre pidamos a nuestra Madre Santísima bajo cualquier advocación que nos ayude en los tiempos complicados por eso a ella le decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan hermosa belleza a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María yo te ofrezco en esta tarde mi alma vida y corazón míranos con compasión no note que madre mía y por favor repita conmigo en casa danos nuestra bendición maternal amorosa protectora misericordiosa sanadora consoladora intercesora y liberadora recibimos esta bendición para nuestros hijos hijas nuestros familiares nuestros vecinos dondequiera que se encuentren y recibimos vuestra bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén quien habló para todos ustedes su servidor César Berbesí Durán controles y musicalización Zayda Cárdenas no sea parte del dial de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y sigamos preparándonos en este tiempo de Adviento que Dios nos está dando y nos está dando una gran oportunidad por su atención muchísimas gracias bendiciones para todos manténgase conectados con Radio Natividad Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario